¿Qué ha llegado el momento? Has terminado tu fase de entrenamiento, tu ADN se ha fortalecido. Has desarrollado todas las habilidades y competencias necesarias para crear tu propio proyecto. Aquel que devuelva a la humanidad las ganas de aprender y mejorar. Aquel que impedirá que la inteligencia artificial nos domine. Los objetivos finales son claros. Organizar tu proyecto gamificado con cada uno de tus objetivos. Una de las partes aprendidas en niveles anteriores. Y evidenciar el aprendizaje del MOOC. Adelante, ponte manos a la obra y no subestimes el poder de las máquinas. Es para lo que has nacido. Sin tu implicación será imposible vencer.